Tampoco amenazaba tanto para la penetración. Qué bien Perry y Henry, cómo se ha inventado esa bola para dejar solo a Tana Sede Kerkis. Qué bien al centro para Jekiri, la sacó Jekiri, el lanzamiento de Tres que no entra. Polonara en el rebote ofensivo, completamente solo y el 2 más 1, el canastón para Sede Kerkis. Segunda pérdida, pero es que cuatro son para Perry a Henry. Qué bien Polonara, doblando ese balón para que se cuelgue de lado sin problemas, Tadas Sede Kerkis. Defensiva que está teniendo en el día de hoy el Tres Systems Baskonia. Los consejos, por decirlo de alguna forma, de Dusko Ivanovic a este hombre, precisamente a Sede Kerkis, que ha hecho un canastón, ha encontrado el hueco donde parecía que no lo había. Allí promediaban 9,5 puntos, 5,6 rebotes. La temporada pasada Sede Kerkis hacia el aro con la falta y la canasta. Vamos a ver si le va a la base, 2 más 1 para Sede Kerkis. Apelera, le cierra bien la defensa del Real Madrid y se da cuenta que está el triptón, que se da todo el mundo, que se abra, 10 de posesión todavía. Henry, el pase lo esconde hasta el último momento, línea de fondo, se entiende bien Jekiri, Sede Kerkis. Polonara que sigue ahí, un poco ausente de la jugada y vale la canasta de Sede Kerkis, falta personal. Dusko Ivanovic que está hablando ahí muy animadamente con Bildoza. Henry, que desajuste ahora, como lo ha aprovechado Sede Kerkis, completamente solo por línea de fondo, anotó, dada Sede Kerkis. La tiene Jekiri, el nigeriano, intenta trabajar en el poste bajo, saca fuera, Sede Kerkis, se levanta, canasta, muy bonita la bandeja. Hace unos minutos por eso se tuvo que ir al banquillo. Yedraitis, se lo hizo de noche, Yedraitis, pero ahí llegó desde atrás para conseguir ese mate. Yedraitis, por eso se tuvo que ir al banquillo. Muy arriba, acabando en mate. Vamos a ver ahora repetido. Se va a recuperar ahora, a ver Sede Kerkis, ve bien a, bueno, que el pase de... Finalmente no lo levantó Polonara, así lo hace Sede Kerkis, con mucha agresividad, muy buena ganasta de Sede Kerkis. Bueno, a ver, comienza mal para Fuenlabrada y comienza muy bien para Vasconi. Henry, sale en estampida. Henry, se tiene que frenar. Abriendo ahí para Sede Kerkis, la penetración, canasta fácil, ahora una mano. Le quedaban 30 puntos, hoy 27 ya. Lanzamiento de Yedraitis. Y llega por detrás Sede Kerkis para medio machacar. Cinco segundos. Cinco segundos, tiene que acelerar, se va para adentro, se protege, buena canasta, también está creciendo y mucho este jugador. Es este nivel de calidad ante tus jugadores, ¿no? Te puedes permitir, digamos, parar y luego resolver en uno contra uno, pero es una propuesta arriesgada. ¿Con qué fuerza fue? Estada Sede Kerkis. Le sacó la personal a Tommy. El bloqueo de Polonara, busca ahí el split, qué buena la asistencia, Sede Kerkis y la canasta. Gran canasta. Acaba Sede Kerkis ahí con izquierda. Sí, sí, ya es una habitual ahí, ¿no? Ya te digo, en los últimos siete partidos, siete rebotes de medio. Qué crack el lituano, Kino Colón. Qué buen balón de Kino. ¡And one! Porque llegó tarde Roland Smith. Lo han hecho de maravilla.